Van a imputar a Ábalos. Bienvenidos al podcast de actualidad del día 23 de octubre del 2024. Toca hablar de que desde su mar prevén la vuelta a la primera línea política de Pablo Iglesias. Hablaremos también de que la policía ha detenido un miembro del UGT que estaba filtrando exámenes para acceder a RTVE. Hay que hablar, por supuesto, de aquella agresión que hubo hacia un ciudadano cubano por llevar una bandera de España por parte de unos proetarras. Ya hay sentencia. Y hablaremos de todo lo relacionado con el caso PSOE, caso Moncloa, con sus distintas ramificaciones. Begoña Gómez, también todo el caso de Aldama, de los hidrocarburos. Pero sin lugar a dudas, lo más importante de lo que ha ocurrido hoy es que ya el juez le ha pedido al Supremo que se impute a José Luis Ábalos. Esto es un cambio de paradigma, era algo que iba a caer por su propio peso, era cuestión de tiempo. Pero luego hay otra noticia muy interesante que guarda relación, por supuesto, con esa. Y es que Ábalos reserva para el Supremo documentos que todavía no ha entregado a la justicia, que le podrían exonerar de haber cometido algún delito, o tal vez que esto sirva para imputarle delitos a otros miembros del actual gobierno o del anterior. En este aspecto es un cambio de paradigma, ya digo, se va avanzando poco a poco, paso a paso. Hay gente que la veo, y lo entiendo, lo puedo llegar a entender, desmotivada. Porque fíjate que impunidad, nadie paga, nadie dimite, nadie es cesado. Esto va lento pero va. Y tened en cuenta que seguramente afecte al número uno, al superjefe, al perro, que son los eufemismos con los que se han referido a Pedro Sánchez. Es entendible que él esté aferrándose como pueda al poder y que esté poniendo trabas para que se pueda avanzar en esta investigación. Pero lo que hay es muy gordo, de hecho lo veíamos ayer, que cuando se llevaron los discos duros y los pendrives de casa de Coldo García dijo que lo que había dentro era muy gordo. Entonces vamos a ver por dónde va saliendo la investigación. Ya sabéis que la UCO se encuentra en República Dominicana recabando nueva información y se verá. Poco a poco nos vamos a ir enterando de todo. También toca hablar de la amnistía, que lo veremos en el primer bloque antes de entrar en la corrupción. Ya daremos paso a la política internacional. Ayer dábamos unas pinceladas de que en Reino Unido estaban vaciando las cárceles para hacer hueco a los patriotas que han protestado contra la inmigración ilegal. Hoy vamos a ampliar esa noticia y verdaderamente es para enfadarse, porque agresores de menores los están soltando de prisión, mientras a patriotas que han pedido deportación masiva de ilegales los han metido presos. Que es algo que no tiene ningún tipo de sentido, no la deriva que va tomando el Reino Unido. Hablaremos también de Estados Unidos, de las elecciones americanas, que son dentro de poco, y de cómo Donald Trump ha consolidado esa ventaja y ya os digo que eso es bueno para el mundo entero. No solo para Estados Unidos. Bueno, yo creo que los datos están ahí. Por más que decían que iba a ser malo o malísimo, consolidó el empleo, hizo que la economía aumentara, retuvo empresas, en pleno éxodo de empresas al sudeste asiático. Pero saliendo de la política americana y centrándonos en la política internacional, en la seguridad en el mundo, con Donald Trump no hubo guerras. De hecho, pacificó el conflicto entre las Coreas. Desde que llegaron los demócratas al poder, la retirada avergonzante de Afganistán, la guerra de Ucrania, Oriente Medio un polvorín otra vez, problemas en Taiwán... Ya sabéis que son los señores de la guerra. Aunque a Obama le dieran un premio Nobel de la paz, fue el que más bombas lanzó, Joe Biden, el hijo, toda esta gente, son pues títeres del lobby armamentístico y son un peligro para la seguridad. Y no penséis que no va con los europeos. Todas las crisis, la invasión migratoria, los refugiados, todo eso viene de los Estados Unidos cuando gobiernan los neocón del Partido Republicano o los demócratas lanzando bombas y bombardeando países y pues luego nos lo comemos nosotros, ¿no? La crisis de refugiados. Y por supuesto reconstruir esos países. Así que no os conviene como españoles que Donald Trump llegue al poder. Vamos a empezar con la vuelta a la primera línea política de Pablo Iglesias. Sumar presidente el regreso de Pablo Iglesias a la primera línea si hay un adelanto electoral. Ya solo falta que vuelva Zapatero y tenemos a todos los jinetes del apocalipsis. Este señor que lo que ha traído es polarización, insultos, guerra civilismo, enfrentamiento entre españoles. Un señor que no ha portado absolutamente nada bueno este país. Luca Constantini, Pado y Estif, un fantasma recorre su mar. La vuelta de Pablo Iglesias a la primera línea de la política. Diferentes fuentes revelan que se va difuminando la tesis de que él es líder de Podemos y es vicepresidente, está barajando su regreso. Esto pues es lógico porque en Podemos ya no queda nadie. Tienen a Pablo Fernández, el del kiosco, el del pelo largo. Luego tienen también a Irene Montero, que está más quemada que la pipa de un indio Irene Montero, que bueno, la lió, bueno, con lo de los niños, las niñas, las niñes, tienen derecho, tienen derecho a mantener relaciones basadas en el consentimiento. O con la ley es cárcel a violadores. O si no podríamos hablar de la ley trans que ha sido pues eso, cargarse el deporte femenino, un auténtico problema, poner en peligro a los menores que pasarían a ser mutilados y hormonados. Un desastre. Irene Montero saben que es un fusible quemado, que no vale para absolutamente nada. Y como no hay nadie que pueda servir, pues tendrían que tirar de la vuelta de Pablo Iglesias. Lo que no tienen claro en sumar es si va a regresar él liderando como un apoyo a Irene Montero. Yo creo que si presentan a Irene Montero se equivocarían. A Irene Montero no la quieren ni en la izquierda, y eso ya es mucho decir. Hay elementos que están alimentando todo tipo de sospechas sobre el futuro de Iglesias. En primer lugar, el resultado modesto... Bueno, modesto no. Yo creo que Luca Constantini ha sido muy amable. El resultado modesto de su proyecto mediático. Canal Red tardan en despegar. No, vamos a ver. Yo no voy a ser modesto. Canal Red es un canal de YouTube que no lo ve nadie. Quiero decir, alguien dirá, hombre, sí que tiene visitas. Depende, porque si yo con un ordenador, una huecaña y un micrófono, estoy haciendo programas de radio y tengo dos canales de YouTube y vivo de ello, holgadamente, él, después de hacer un crowdfunding, que no se sabe muy bien de dónde salió el dinero, con platos de televisión, con tertulianos, con guionistas, con editores, que sea incapaz de rivalizar en visitas con youtubers al uso, pues hombre, no habla nada bien de su proyecto. De hecho, seguramente sea un proyecto deficitario. Porque ya digo, tiene que pagar las nóminas, tiene que pagar la iluminación, tiene que pagar el plató. A mí las cuentas no me salen. Así que yo creo que hay que decirlo abiertamente. El proyecto de Canal Red ha sido un fracaso estrepitoso. No se puede decir que ha sido un resultado modesto. Yo lo siento mucho. Yo eso de manera objetiva, ya con visión de empresario, eso está muy mal hecho. No hay por dónde cogerlo. No tiene ningún tipo de sentido. De ahí la proyección que Iglesias ha ido buscando en canales de televisión tradicionales. Primero en el hemisferio mediático catalán, donde siempre ha gozado de buenos contactos, y ahora en televisión española. Que esto, pues, es el pago, vamos a decirlo así. Él manda a los cinco diputados, que luego fueron cuatro después de que le hicieran la vida imposible a Lilith Bestringer y se marchara. Cuatro diputados, pero que Sánchez necesita, porque el proyecto de Sánchez está sujeto con pinzas, ha tenido que pactar con todos. Y el pago, por el apoyo de esos cuatro diputados de Podemos, es que Pablo Iglesias esté metido en la televisión. ¿Por qué? Porque el partido es el proyecto de Pablo. No es un partido político al uso, con unas ideas programáticas, que en caso de ganar las lleven a cabo. ¡Qué va! Ese es el partido que se monta este para hacer lo que le... bueno, para echar polvos y para cuatro cosas más, para llenarse el bolsillo. Este señor es un parásito. Este no ha traído nada bueno a la política española. Se podría decir lo mismo de Zapatero, porque de hecho con Zapatero es con quien empieza todo. Pero con otros políticos sí puedes decir, bueno, han hecho cosas malas, pero han tenido algún destello luminoso, han aportado algo. Algo bueno habrán hecho en toda su trayectoria. Pero con Pablo Iglesias no hay nada rescatable. No, no lo hay. Y decir lo contrario sería mentir. Bueno, los indicios aquí hacen un poco hincapié en por qué esto tendría sentido, pero como tenemos que comentar otras noticias, vamos a pasar ya a condenados a un año y nueve meses de cárcel los proletarras que agredieron a un hombre por portar la bandera de España. Este cubano es mucho más español, el cubano al que intentaron agredir, que todos estos borrocas. Porque la gente suele pensar que con esto de cambiar nacionalidad por ciudadanía, ciudadano es el sujeto con derechos que vive en la ciudad. Nacionalidad es el nacional de un país, el que tiene la idiosincrasia. Para mí, evidentemente, los que están al otro lado del Atlántico comparten nacionalidad étnica con nosotros, cultura y idiosincrasia. No hablo de ciudadanía, por eso he hecho la distinción. Una cosa es el Estado y otra la nacionalidad. Son católicos, hablan el español, comparten usos y costumbres con nosotros. Pero es que además hay muchísimos iberoamericanos que hablan con orgullo de la madre patria, que sacan pecho del imperio, que sacan pecho de esa labor evangelizadora que acometió España llevando universidades, llevando iglesias, catedrales, evangelizando, entregando la palabra de Dios, alfabetizando, enseñando a leer y a escribir, creando infraestructuras, unificando... Todo eso lo ven como algo poderoso, algo que une, algo de lo que sentir orgullo. Y mientras eso ocurre, en España somos los máximos promotores de la leyenda negra. Hay muchísima gente con endofobia diciendo que tenemos que pedir perdón por nuestro pasado histórico que fue glorioso y muy superior a la actual y que odian a su propio país y que reniegan de sus costumbres y que a través de ingeniería social borran nuestro idioma, el idioma común, para implantar idiomas que son inventados como el batúa, que se llevó por delante todos los dialectos del vascuense. Y reniegan de España y odian a España. Y aquí esta imagen es paradigmática a lo que estoy diciendo. Un hombre cubano con la ideología woke del mundo anglosajón. El feminismo no es cosa de España. La teoría crítica de la raza no es cosa de España. La ideología de género no es cosa de España. Todos estos que van de antiimperialistas son los tontos útiles que replican sistemáticamente todas las sandeces de los catedráticos de las universidades de Estados Unidos y el Reino Unido. Es gente que está totalmente colonizada y con el cerebro comido. Y por eso digo que para mí es más español el ciudadano cubano. La titular del juzgado de lo penal número 3 de Pamplona ha condenado un año y nueve meses de prisión a dos acusados por haber agredido en el casco viejo en la capital navarra. Coaccionaron a un hombre que portaba la bandera de España como motivo de la celebración del Día de la Hispanidad. En la sentencia, que puede ser recurrida ante la audiencia provincial, la magistrada estima que concurre en la comisión de los hechos con el agravante de discriminación. Dado que la violencia física intimidatoria ejercida contra la víctima, uno de los inculpados trató de dar un puñetazo y el otro de quitarle la enseña, venía motivada por el hecho de portar la bandera española. Así que como podemos ver, bueno, esto pues fue un acto que te habla de lo que yo digo de la endofobia y el grave problema que tenemos en nuestro país con el odio a nuestro propio país. Y bueno, el hombre de nacionalidad cubana de raza negra llevaba una bandera de España sobre los hombros como motivo de la celebración del Día de la Hispanidad. Pero el hecho de que sea, por ejemplo, el mundo germano o el mundo anglosajón son identidades étnicas vinculadas a la raza. ¿Qué quiere esto decir? Que ahí sí que hay un componente racial. En el caso de la hispanidad, y de esto hay muchos autores que han teorizado, se nos denomina la raza cósmica porque fuimos el primer pueblo cuyo agente aglutinador no era la pertenencia racial a un grupo humano, es decir, como pueden ser los germanos, el hecho de ser ellos blancos, sino que era de una adhesión a la cultura, que tú tengas de idiosincrasia española, que implica la religión católica, que implica el uso del idioma castellano y que implica una serie de usos y costumbres, que es lo que permitía que hubiese españoles en el Virreinato de Nueva España, que es la actual México y parte de lo que ahora es Estados Unidos, que podían ser indígenas o podían ser mestizos y eran españoles, homologables en derechos, que en esto España también fue pionera a un ciudadano de Extremadura o de Murcia. Esto es el hecho innovador, que mientras que en otros estados o en otros imperios se llevaba a cabo una colonización que era extractiva, es decir, desde la metrópoli, que sería Londres, saqueaban los territorios sometidos. España no, España lo que hacía era como heredera de Roma, que es hispanizar, que es llevar la cultura. Y eso implicaba, pues, a través de los tratados de Burgos y otras cuestiones que se legislaron, que todos eran iguales en derechos al ser todos vasallos de la corona, que era lo que nos homogeneizaba. Que esto, pues, estaría bien que la gente se interesara por la historia de nuestro país para no replicar estos relatos que son estúpidos, como que hay que pedir disculpas o como que nuestro pasado está mal. En otro orden de cosas, toca hablar ahora de que la policía detiene a un miembro de UGT por la filtración del examen de RTVE. Esto está mal por dos motivos. Lo primero, porque va en contra del principio de mérito y capacidad. Y lo segundo, porque permite que se colonice un ente público tan importante como es la radio en la televisión de España. Y por ello, pues, que en la cúpula o entre los trabajadores, pues, acabe habiendo solo gente de un determinado sesgo ideológico, que sería en este caso, pues, el que se afina al PSOE. Agentes de Policía Nacional investigan un hombre que fue detenido el pasado viernes 18 de octubre como presunto autor de la filtración del examen de las oposiciones de informador de RTVE de España, según han confirmado fuentes policiales. El varón está acusado de un delito de revelación de secretos y es del sindicato de UGT. Que ya digo que esto, pues, la gravedad es como el PSOE ha ido metiendo en todas las terminales mediáticas, pues, a gente afina a ellos para desinformar a la población. Dos magistrados se oponen a la fórmula de Conde Pumpido para sortear las recusaciones de la amnistía. Concepción Espejel y Enrique Arnaldo han emitido votos discrepantes con la composición del Pleno del Tribunal. Recordad que la amnistía no es... Bueno, escribe María Jamardo para el debate, pero recordad que la amnistía no solo no es constitucional, sino que además es un acto de corrupción política, hacer un favor político, para poder mantener a Sánchez en el poder. Porque el gobierno de Sánchez es ilegítimo o ilegal. Ilegítimo porque mintió en campaña y ha hecho lo contrario a lo que prometió. E ilegal porque la amnistía es ilegal, no cabe en la Constitución. ¿Qué sucede? Que como asaltaron previamente con el beneplácito del Partido Popular, concretamente de Teodoro García Gea, el Tribunal Constitucional, pues pueden hacer lo que les dé la gana. Como, por ejemplo, aplicar una ley que no cabe en nuestra Constitución. Ni en nuestra Constitución, ni en ninguna Constitución parecida en los países vecinos. Los cinco miembros del bloque capitaneado por Cándido Conde Pumpido, ya que Juan Carlos Campos está abstenido en todas ellas, han hecho valer su posición este martes para sortear la impugnación de la magistrada Laura Díez, quien fue a alto cargo de la Moncloa con el todavía ministro Félix Bolaños. Vamos a hablar ahora de que el número 3 de Hacienda usa un testaferro para no pagar impuestos y luego ya entramos en toda la corrupción del caso Moncloa. Yo estoy escandalizado con el hecho de que los españoles no salgan a las calles día sí día también, esto clama al cielo. Y os recuerdo que el gobierno no es algo que se crea y por generación espontánea. Que una sociedad que vota corruptos no es víctima. Una sociedad que vota corruptos es cómplice. Y esta gente no debería de estar en el poder. No debería. Y hay gente que lo ha votado. El 3 de Hacienda usa un testaferro para no pagar impuestos sobre su patrimonio mientras pide ejemplaridad. Alejandro Entrambas Aguas para el debate. El presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, José Antonio Marco San Juan, alto cargo de la ministra Montero, utiliza un testaferro para ocultar una sociedad instrumental donde camufla parte de su patrimonio inmobiliario. Dicho de otra manera, el ciudadano de a pie, el españolito medio, tiene que ser sangrado de impuestos. Trabajamos prácticamente hasta mediados de junio gratis para el Estado, para pagar impuestos, nos endeudan, nos arrebatan el fruto de nuestro trabajo y ellos, que son los responsables de ese espolio, de ese saqueo, dinero para chiringuitos, para chochocharlas y para las tramas de corrupción del PSOE, ellos, los responsables, no lo pagan aquí o hacen ingeniería fiscal o directamente se van a Elbas como el hermano de Sánchez. Vamos a entrar ahora sí de lleno en la corrupción del gobierno. El juez pide al Supremo imputar a Ábalos por su papel principal en la trama Coldo. Esto se veía venir. Cambio de paradigma, gran paso por parte de la justicia. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, también ha destacado los indicios fundados y serios de la participación del exministro de Transportes en el caso de corrupción. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al exministro de Transportes y actual diputado del Congreso, José Luis Ábalos, ante los indicios fundados y serios. José Luis Ábalos sería una persona responsable de un papel principal, de hecho aquí lo indican de esa manera, de su papel principal en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de material sanitario durante el encierro. En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción atribuye a Ábalos una imputación clara y concreta. Recordad que también ahora se ha sumado lo de los hidrocarburos y recordad también que habría que hablar de la participación del superjefe, el número uno, el perro, que todos deducimos quién es. Ábalos reserva para el Supremo documentos que le exonerarían, perdón, de haber cometido un delito de cohecho. El exdirigente socialista prevé plantear alegaciones al informe de la Fiscalía. Escribe Isaac Blasco para Voz Populi. Yo lo que me temo, bueno, yo lo que espero, lo que me temo no porque realmente quiero que ocurra, yo quiero verlos caer a todos en efecto dominó, que paguen por todas sus canalladas. Pero yo lo que preveo es que no es un documento que demuestra su inocencia. Yo creo que este señor tiene información de Sánchez, de Marisu Montero, de Marlaska, de Margarita Robles, de Salvador Illa, de Armengol, de Ángel Víctor Torres... En definitiva, que tendrá información de decir, mira, no me voy a marcar un Bárcenas, no voy a pagar yo el pato, como yo caiga, os arrastro a todos, mirad a ver lo que hacéis. Pero me temo que lo tienen muy complicado ya para apoyarle. El 5 de julio de 2021, cinco días después de haber sido destituido por Sánchez, Ábalos ordenó una transferencia por un importe de 5.000 euros con destino a Havgot Time SL, empresa propietaria del chalé que integra la trama de los hidrocarburos, por la que Aldama permanece en prisión provisional. La UCO establece en sus investigaciones sobre el caso Coldo, instruido en la Audiencia Nacional, que el hoy diputado del Grupo Mixto disfrutó de la vivienda a cambio de su intercesión. Sí, pero recuerdo que aquí también figura Reyes Maroto y figura también Teresa Rivera y que también Sánchez rápidamente se ha deshecho de ellas, a una mandándola de portavoz del PSOE a la Alcaldía de Madrid y a la otra mandándola a Europa. O sea, que es que Sánchez es muy listo, es muy civilino. Arantxa González le da la caga en lugar de asumir responsabilidades, la cesa, Ábalos lo cesa, a Iván Redondo lo mueve de sitio, a Carmen Calvo la aparta, a Serrano. Hace perder mil millones de euros en correos, le cesa, pero luego le coloca en autopistas. Es decir, lo que Sánchez hace es mover a las fichas para limpiarse él. En plan, no, yo no quiero saber nada, yo estoy limpio, mira como yo ceso a quien lo hace mal. No, no, el que lo está haciendo mal eres tú, el propio Sánchez. Y te quitas de medio a la gente, pero no pagan sus cuentas, porque los colocas donde siga habiendo dinero para que sigan viviendo ahí por la cara. Los justificantes de ambas transferencias forman parte de la documentación a la que ha tenido acceso Voz Populi, que él, también secretario del PSOE, prevé presentar ante el Tribunal Supremo. Bien, yo espero y continúo con mi tesis que Ábalos puede cantar y que van a tener un problema. Toca hablar ahora de la Guardia Civil, un par de noticias que, de hecho, pues prácticamente son la misma, pero redactadas por medios diferentes, una por The Objective y la otra por Voz Populi. Indignación en la Guardia Civil por el mensaje del Dao a la UCO, desacredita al cuerpo y una nueva denuncia contra el exdirector general de la Guardia Civil acusado de chivatazo en el caso Coldo. Toca hablar ahora de cómo la trama del PSOE estaba infiltrada en cualquier poder público, incluida la Guardia Civil. De hecho, había agentes de la unidad antiterrorismo facilitando teléfonos móviles a la trama. A mí me dolió porque yo a la unidad antiterrorismo de la Guardia Civil le tengo mucha estima por la lucha que ha hecho contra la banda terrorista ETA. Evidentemente, no todos los guardias civiles, y esto tiene que quedar meridianamente claro, son así. En todo cesto hay manzanas podridas. De hecho, la Guardia Civil es el mejor cuerpo policial probablemente del mundo. Y esto hay que concederlo porque es la realidad. En tema de disciplina, en tema de vocación, en tema de eficiencia, la Guardia Civil es un cuerpo que es ejemplar. Y esto no lo diría de otros cuerpos. Como por ejemplo, bueno, no voy a abrir el melón ese porque hoy no toca, pero de otros cuerpos sí que tengo mis objeciones. Bueno, sí lo voy a decir. Las policías forales que nos salen por un pico, que nos salen por un ojo de la cara, y también varios agentes de la Policía Nacional, que están ahí por ser serviciales a los partidos y que no tuvieron reparo en reprimir a ancianos en Ferraz. Y también, por qué no decirlo también, muchos policías locales que actúan como sheriff, nuevamente sin generalizar, y que se sobrelimitan de sus funciones. Para mí, la Guardia Civil es el mejor cuerpo policial de España, y eso lo tengo muy presente siempre. Y quiero que quede claro que el hecho de que haya manzanas podridas no implica que todo el cuerpo esté podrido. Enrique Recio Prado y Ectiv, los mensajes de número 2 de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, máximo responsable de la UCO, el general Alfonso Malo, para interesarse por el contenido de dos memorias USB con información sensible sobre el presidente del gobierno, en posesión de la citada unidad de élite, ha generado una ola de indignación. Distintas fuentes policiales critican la maniobra política, pues que intentaran sustraer esos pendrives antes de que se sepa que hay, supuestamente por interés de Estado, que sería por interés de Sánchez. Los discos duros fueron intervenidos por la UCO en el registro de la Casa de Coldo. Contendrían conversaciones del exministro con otros altos cargos del PSOE, Sánchez entre ellos. Moncloa teme que esos mensajes trasciendan y refuercen los indicios sobre la implicación del presidente del gobierno. En ese mismo día, el lado de la Guardia Civil escribió en WhatsApp a un grupo que se encontraba en el que al propio Ábalos. El mensaje lanzaba una noticia publicada horas antes por este diario sobre las dos memorias USB. Pues hombre, está muy feo y demuestra cooperación y colaboración con el PSOE en lugar de ese servicio a España que es lo que ha de obligar a todos los guardias civiles y lo que ha de guiar su acción. Una nueva denuncia contra el exdirector general de la Guardia Civil acusado chivatazo en el caso Coldo. Aquí os recuerdo que los directores de la Guardia Civil no son guardias civiles. Es cargos designados mal hechos por otra parte por los partidos. De hecho, a partir de determinados niveles, son nombramientos a edazo de políticos. Podríamos hablar del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Perjudicial, de altos mandos militares, de los directores de prisiones, Guardia Civil y Policía Nacional. Ahí ya no es una promoción por mérito o por capacidad, es el dedo de los políticos que en nuestro país tienen demasiado poder. De hecho, el 80% de los problemas de nuestro país es culpa de los políticos. Borja Méndez y Gonzalo Araluce para Voz Populi, problemas para Leonardo Marcos. La Asociación Profesional de Guardias Civiles, Jucil, ha presentado una denuncia contra el exdirector, ya que consideran que podría haber cometido los presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos relacionados con el caso Coldo. Según el escrito presentado, habría filtrado información confidencial a Coldo, uno de los investigados en el marco de las diligencias previas. Esta filtración habría comprometido el secreto de la investigación, según Jucil. Se destaca que en una conversación telefónica entre Coldo y Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil, Coldo confirmó que la unidad operativa, la UCO, lo estaba investigando y que esta información habría sido proporcionada por Leonardo Marcos. Bueno, es que también es un cargo, ya digo, designado por el PSOE al servicio del PSOE. Esto da peso al hecho de que sea la banda de Sánchez. No Ábalos obrando por su cuenta, sino Sánchez, el que está detrás de todo. Y esto involucraría, por supuesto, a Marlaska y a todos los demás. Hidalgo y Aldama visitaron a Ábalos en la villa Marbellí para ver que todo estaba a su gusto. Recordad que era una villa que costó 20.000 euros las tres semanas que estuvo Ábalos con un burdel al lado. Bueno, todo tan escabroso y tan asqueroso. Bueno, todo lo que rodea a esta gente es así, ¿no? Es sucio, es SOEF. Ketty Garat y Teresa Gómez Parado Yedtif, 8 de agosto de 2020. Se filtra la noticia en los medios. El gobierno último al rescate de Europa, el comisionista del caso Coldo, Víctor Radlama, escribe a Javier Hidalgo. Y bueno, todo lo que hemos visto estos días. Según relatan a Do Yedtif varios testigos, Hidalgo acudió a la vivienda junto a Aldama en una autocaravana de grandes dimensiones. Las mismas fuentes aseguran que la visita tuvo como objetivo cerciorarse de que el ministro estaba pasando una estancia agradable. Bueno, tan agradable, ¿no? Ahí con el burdel al lado, de verdad. Eh, qué asco. Simplemente por una cuestión de imagen, aunque esta gente no sea sentenciada, esta gente no puede estar en el poder ni un minuto más. Por el daño a la imagen y al prestigio de nuestro país que están causando. No era la primera ni la única vez que el comisionista Aldama se hacía cargo de gestiones personales de Ábalos. También lo organizó un cumpleaños en diciembre de 2019 en un restaurante de su propiedad, como pago por la concesión por parte del gobierno de la licencia de los hidrocarburos. El clan chavista de la trama Coldo transfería fondos Aldama desde sociedades pantalla. Enrique Morales, para The Objective, los empresarios chavistas vinculados a la trama ubicaron las sedes de dos de sus sociedades en modestos inmuebles del barrio de San Lorenzo. Desde una de ellas, supuestamente se mandaba dinero a la comisionista de, bueno, toda esta gente de Aldama. El humilde escaparate de los cuarteles generales que tienen administradores coincidentes contrasta radicalmente con lo que se cocía en el interior. Estas sociedades no aportan información financiera, tampoco hay constancia al número de trabajadores, o sea que podrían ser consideradas sociedades pantalla. Desde estas sedes madrileñas se movieron al menos 300.000 euros a empresas de Aldama. Y la trama Coldo del del Seagate, pues bueno, aquí te recopilan todo lo que se ha ido viendo estos días. El hermano de Coldo se reunía una vez al mes con Aldama para recibir dinero de la trama. Franz Serrato Prado y Estiz, te voy a matar, que marrones me metes. Joseba García reprochaba de esta manera a su hermano los encargos que le hacía. Pues por ejemplo, ir a por el dinero. Recordad que este fue el lápiz afilado, el de la gran agudeza mental, el genio que iba metiendo el dinero en cajeros automáticos, razón por la cual saltó la liebre. Era tan listo de que el dinero que le daba de Aldama lo metía en cajeros automáticos. Es que esto pues dan para lo que dan. Aldama y Delcy gestionaron una llamada de Avalos y Maduro cuando se compraron los lingotes. Probablemente estuviese también Zapatero y Sánchez en la ecuación. Mercedes Serrayer para Voz Populi el 27 de diciembre de 2020, el día en el que Delcy y Víctor de Aldama cerraron el contrato de la compra de los lingotes. Ellos mismos gestionaron una llamada de Avalos y Maduro. A la espera de que se pueda acceder al teléfono de Avalos y se conozca más líneas de investigación, la presencia de Maduro es excepcional en este informe. Ya os recuerdo también que el informe de la UCO reconocía que había una cita programada entre Sánchez, Zapatero y Delcy aquí en España. En otro orden de cosas, ¿dónde está el dinero? Matarile, Rile, 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 pues está en Miami, China, Colombia, Guinea, República Dominicana y Albas. Irene Tavera, para OK Diario, la trama de los hidrocarburos desvió millones de euros de fraude de IVA a entidades bancarias repartidas por el mundo. En total pues serían 73.902.852, en realidad son más, ¿no? 182, pero lo que se ha podido encontrar sería esa cantidad que se corresponde a un poquito menos de la mitad. Fuentes de la investigación hablan de fondos en Portugal, Colombia, China, República Dominicana, Estados Unidos y Guinea Ecuatorial. Os recuerdo que Avalos hacía varios viajes a Guinea Ecuatorial, la que fuese la Guinea Española. Un nuevo fraude millonario en el sector estratégico de los hidrocarburos ha llegado a los tribunales. En total 182 millones de euros y, como podemos ver, el juez ha acordado el ingreso en prisión provisional de ambos, de Rivas y de Aldama, ya que habían desviado en gentes cantidades fuera de España y con parte en celda en Soto del Real. En otro orden de cosas, Aldama presumió ante la trama de tener atada la licencia de industria. Os veréis con Reyes Maroto, de quien hablaba antes, y a quien Sánchez movió para quitarla del ojo público a la alcaldía de Madrid como portavoz del PSOE, pero ella era ministra. Igual que todos los que están pringados han sido ministros. ¿Por qué? Porque el máximo cabecilla en la trama. No tengo pruebas... Bueno, sí las tengo, pero es una forma de hablar. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, es Sánchez, que llegó al poder para meter ahí a su banda a robar. Os veréis con Reyes Maroto con esta frase de Aldama informa a los cabecillas de que, gracias a su mediación, conseguiría la licencia. Aquí ya hemos visto que se va a imputar a Ábalos hoy, pero hay que imputar a todo el gobierno, empezando por Sánchez. Sánchez tiene que acabar en Alcalameco, o en Soto del Real o donde sea. Tengo que hablar ahora de la parienta. El gobierno avala por escrito el mérito y excelencia de Begoña para dirigir la cátedra. Bueno, si habéis escuchado alguna intervención de ella, que yo sí, como cuando hablaba de que los restaurantes tenían que no dar de comer, sino informar de las bondades nutricionales de la dieta. Bueno, las chorradas, lo típico. Pones a hablar a alguien que no tiene ni puñetera idea. ¿Qué te va a decir? Pues no te va a dar una cátedra, aunque esta le pongan a dar cátedras, ¿no? Pero cátedras de chichinao. Entonces, ¿qué pasa? Que a la vista está que ni tiene mérito ni es excelente y el único valor de esta señora es ser la pareja de quien es. Esto es el feminismo. No es otra cosa, ¿eh? Feminismo no es empoderar a las mujeres. Feminismo es hacerlas dependientes del Estado y tratarlas como a discapacitadas. Porque el feminismo, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Y lo que hace el feminismo es esto, reducir a las mujeres a floreros. Porque esta señora es la testaferro de Sánchez. Luce la paroque diario. El gobierno ha utilizado una institución pública al Senado para hacer una defensa de los méritos de Gómez. La designación de la esposa del presidente del gobierno como directora de la Universidad Complutense, de la Cátedra de la Complutense, a diferencia del resto de cátedras extraordinarias de dicha universidad, no parece que haya obedecido a criterios objetivos de selección, mérito y excelencia. Se exponía en la pregunta y Vox requería al gobierno las acciones que tiene previsto impulsar. Pues ¿qué van a hacer? Pues intentar borrar pruebas porque está claro que esta mujer nunca debió de haber tenido una cátedra. La trama corrupta de Coldo en la Guardia Civil realizó contravigilancia para el dama en la oficina y en sus vehículos. Que esto pues es ya la confirmación de los tentáculos y entramos en política internacional. La justicia británica libera a 30 agresores de menores mientras se encarceló a una mujer por pedir la deportación masiva a los inmigrantes ilegales. Una Icano para la Gaceta. Un total de 30 agresores de menores que habían acumulado miles de imágenes explícitas de abusos a menores. Algunos de ellos de tan solo dos años de edad han sido liberados en los tribunales de todo el Reino Unido. Y en cambio pues lo que se puede entrever es que es para hacer hueco, para meter a los patriotas a presión por delito de odio. Mientras tanto, una mujer de 41 años ha sido condenada a 31 meses de cárcel tras haber instigado en redes sociales a que se iniciase una ofensiva por acabar con la inmigración ilegal. Que está vinculada con el aumento del precio de la vivienda, el dumping laboral, la delincuencia, la depoperación de los barrios y bueno, ¿para qué extendernos más? ¿No conviene ser tibios a la hora de definir a estos gobiernos? No es ignorancia, no es buenismo, son cómplices de los agresores. Ahí tenéis a Irene Montero con la ley del solo sí y así. Esta gente lo que quiere es que aumenten las agresiones a mujeres, por eso escarcelan a los agresores. Quieren que aumenten las agresiones a los menores. ¿Por qué? Porque así pueden justificar sus chiringuitos de género, sus institutos, sus observatorios, sus chochocharlas, sus ministerios y todo este entramado que se lucran aprovechándose de las desgracias que ellos mismos les ocasionan a los niños y a las menores. No hay que decir, bueno, es otra opinión, no es respetable lo que hace esta gente. No es respetable. Si un juez no deporta, como pasó con el que asesinó a una chica en la Universidad de Francia, no deporta a un tío con la orden de deportación, ese juez es un cómplice. Y si un político suelta agresores y reinciden, ese político es un cómplice. No es buenismo. Es una agenda criminal, contraria a Occidente. Y perdón por exaltarme, pero es que es para enfadarse. Y ahora sí cerramos con una buena noticia. La ventaja de Donald Trump se consolida a dos semanas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La reacción de Multicanal Radio para Multicanal Radio. A dos semanas del 5 de noviembre, fecha crucial para las elecciones, el panorama electoral comienza a definirse de manera clara. Las recientes dinámicas de la campaña reflejan un cambio notable en el escenario político. El entusiasmo por Kamala Harris ha disminuido, mientras que el temor hacia Donald Trump ha dado un paso a una revalorización de su figura. Esto se evidencia en el repunte que el republicano ha experimentado en las encuestas. Y eso que las encuestas son progres y le suelen dar menos escaños o menos votos de los que realmente tendría. Con esta buena noticia damos por finalizado el podcast de hoy, día 23 de octubre, y muchísimas gracias a todos por verme.